Hola compañeros, feliz tarde a todos en casa, amigos, aún el día algo cálido, sobre todo si usted vive en Riverside, San Bernardino, allí las temperaturas aún estuvieron alcanzando los 80 grados, pero sí hay que observar esta imagen de satélite radar porque no es usual que veamos el paso de esa nubosidad, nos ha estado acompañando durante todo el día, son nubes a nivel medio, a alto en la atmósfera, no producen lluvia, pero hacen que el cielo se vea blancuzco allá afuera. La temperatura para las próximas horas, noten como a partir de las 7, ya vamos a estar en 67 grados, 8 de la noche, 64, 9 con 63 y ya en los 50 al amanecer, si va a salir a hacer ejercicio, a pasear a su mascota, abríguese bien, hay nubosidad en pronóstico, de eso hablamos más adelante.